Tiene la palabra la niña y niños diputados. Propongo que se establezcan políticas de socialización masiva de nuestros derechos. Me refiero a los niños, niñas, huérfanos que sufren en muchos lugares del país y otros en las calles. Yo pido a nuestro gobierno que tengan una ayuda para poder continuar sus estudios. Porque, ¿qué pasa cuando un papá muere o cuando una mamá muere? Debemos tener respaldos y yo pienso que también eso es uno de nuestros derechos. Porque les han abandonado sus padres de los niños, quisieran que les salgan casas. Es preocupante saber que en los últimos años se incrementó el tráfico de niños en nuestro país y pese a las denuncias completas y las pruebas imputables, no existe un suelo detenido por este delito. Las niñas y los niños diputados que estén de acuerdo con la aprobación del artículo 2, sirvanse a levantar la mano. Sin golpe, colega secretaria. Unanimidad, presidenta. Queda aprobado el piezo de ley número 001 de febrero de 2015-2016 de prioridad nacional. El desarrollo de planes, programas y proyectos que promulgan el deporte, la danza, la música y el teatro para las niñas y los niños adolescentes en sus dos estaciones, en grande y en de grande. Queda aprobado el proyecto de minuto de publicación que recomienda a la Fiscalía General del Estado en todos los delitos donde la víctima sea una niña o un niño.